Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar ZAMBO Sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, y salta, salta Moviendo tu cuerpo Muy pronto entenderás La zamba que bailo Es un éxtasis total Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo Muy pronto entenderás La samba que bailo Es un exorcist total Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta Salta, salta Y salta Y salta Y salta, 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 salta